Bueno, ahora el Gobierno Nacional, conjuntamente con CEDENASA, ha lanzado este plan de Bruselas y hay mucha inquietud con los colegas, que tienen los colegas con este plan. Entonces hemos decidido desde el Consejo Directivo volver a tener otra articulación, como la venimos teniendo de una manera excepcional con CEDENASA, el cual nos va a proveer de disertantes como para dar charlas informativas a los colegas que están bastante inquietos con este tema. Bueno, muy bien, a medida que ustedes vayan recabando más información y ya en concreto alguna fecha para estas charlas informativas, lo vamos a estar anunciando. Por supuesto, Iván, ni bien vayamos teniendo novedades, lo vamos a ir informando.